Buenas tardes, ¿tu nombre por favor? José Alberto Ramírez José Alberto, ya nos hemos visto dos o tres ocasiones Platícame, ¿cómo te fue hoy? Este, pues hoy nos favoreció La suerte Y hay cuestiones Que pues ahí vamos mejorando A veces la suerte es dedicarse a Hacer cosas, a crearlas Yo creo que He visto que te empeñas en Tu coche y eres este Constante, eso ayuda mucho Sí, así es, poco a poco lo vamos mejorando Dependiendo de, ahorita pues ya De cada carrera que vamos Dando, pues vamos viendo Aprendiendo, esto se aprende todos Hasta yo aprendo de todos ustedes Cómo manejan, cómo sienten sus cascos Ya veo que trae roll bar Algo muy importante Igual le voy a decir a él que ponga su roll bar Porque aquí en esto no sabes Qué puede pasar, son deportes extremos Estamos expuestos a muchas cosas Pero hay que tener seguridad ante todo Sí, así es Yo les recomiendo a él y a ti Sus cinturones Un este buen casco Su roll bar Por si acaso pasa algo ¿No? Así es Pues te felicito A ver, te quedas tercero y segundo ¿No? Una carrera que da segunda Y la otra tercera El otro tercera Algo así Primero y segundo Primero y segundo Sí Ah, mira, qué bien Bueno, y al final te dieron un reconocimiento Por todo el campeonato Sí Pocas veces veniste Ya empezamos a No hace muchas fechas Entonces ya empezamos despuesito Esperemos que esto se siga Y los podamos invitar Claro Y cualquier cosa que necesiten Estoy a sus órdenes Tú sabes que yo me dedico a hacer carreras Y grabaciones Entonces cualquier cosa que requieras Tú o él Cuenten conmigo para lo que se les ofrezca Y con todo gusto les ayude Pues muchas gracias Y pues sí, se le agradece Qué bueno que tiene este espacio Porque pues a veces uno Volvíamos a lo mismo No hay donde No correr en la calle Sí, exactamente Aquí cuando menos No atropellamos al público O un perro se nos atraviese Sí La gente está atenta No ponemos público expuesto Entonces Y cuidamos a los pilotos Así es, sobre todo Pues eso, ¿no? Pues muchas gracias Te lo agradezco Y nos vemos en la próxima Claro que sí Vale, gracias